Vamos a hacer una cosa, vas a bajar a los comentarios, me vas a comentar un chiste, el que más gracia creas que me pueda hacer, y la gente te va a votar, pero no solo vas a comentar tu chiste, vas a poner tu chiste y después vas a poner el arroba de tu cuenta de Instagram. El chiste con más likes va a ser fijado en la caja de comentarios, puedes comentar los chistes que te da la gana, uno, dos, quinientos, mil, la única condición es que no les repitas. Vamos a ver quien gana en likes en los comentarios y va a ser fijado. Rápido, tienes tres segundos para dejar un like en este vídeo si quieres que tu comentario sea el más votado. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo de ayer os gustó, era algo complicado de entender, porque sí, es una aplicación que es algo complicado de entender, pero que bueno que al fin y al cabo es una manera, se podría llegar a decir orgánica, ya que es un tipo de promoción y depende como tengas tú tu cuenta montada la gente te iba a seguir o no. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar por aquí arriba, por si quieres echarle un vistazo. De todas formas, en la descripción tienes unos cuantos enlaces de otros vídeos de cómo crecer en Instagram por si te interesa aplicar alguno de esos métodos. Hoy te voy a traer una cosa diferente, como siempre te suelo traer seguidores en Instagram, pero hay una cosa que llevo mucho tiempo sin traer y son likes en nuestra cuenta de Instagram. Pero por favor, deja un like en este vídeo, suscríbete y activa la campanita, porque si quieres crecer en Instagram, este creo que es uno de los mejores canales que puedes encontrar. Así que por favor, visita los demás vídeos porque seguro que te interesa. Bien, en el vídeo de hoy tenemos una aplicación nueva que no he traído hasta ahora a este canal, estoy ahora mismo trayendo aplicaciones nuevas que estoy empezando a descubrir, probando y que funciona. Si ves de costumbre los vídeos, verás que estoy haciendo crecer una cuenta que se llama Dalot Prueba 10 y en cuestión de hace un mes más o menos teníamos 5.000 seguidores y ya hemos sobrepasado los 20.000 gracias a los vídeos que he ido subiendo poco a poco. Mucha gente me dice, ya, pero es que esto te bloquea. Visita la cuenta y mira a ver si me han bloqueado o no me han bloqueado o me han quitado la cuenta. Ahí la tienes, la tienes de forma pública. Lo único que tienes que hacer es seguir todas las recomendaciones que te digo en el vídeo, o sea, quedarte hasta el final, porque no te puedes saltar una parte. A lo mejor te saltas una parte y eso provoca que lo hagas mal y te bloqueen la cuenta. Eso sí puede llegar a ocurrir. En el vídeo de hoy te voy a traer esta aplicación de aquí. Se llama Instagram Likes and Followers. Hay muchas aplicaciones que ya prácticamente tienen casi el mismo nombre ya que yo creo que ya se les van las ideas de los nombres de las aplicaciones. Pero bueno, es esta aplicación de aquí, la que tenemos ahora mismo en pantalla. Vamos a abrirla y vamos a ver qué nos encontramos. Nada más abrir la aplicación veremos que dicen que nos tenemos que loguear con una cuenta de Instagram. Bueno, pues en este caso vamos a dar a Logging with Instagram. Vamos a aceptar las cookies del navegador. Y aquí tienes que introducir el nombre de tu cuenta de Instagram e iniciar sesión. Una vez metido usuario y contraseña le daríamos a iniciar sesión y esperaríamos a que cargue. Aquí por favor, donde pone Ad Referral Code, pon el código que tienes en pantalla si quieres, porque lo que voy a hacer es cuantos más puntos acumule les voy a gastar para uno de vosotros. Las únicas condiciones que tienes para que yo gaste estos puntos en tu cuenta de Instagram es seguirme en mi cuenta de Instagram y seguirme en Twitch. Que por cierto, si estás viendo este vídeo en el momento que lo acabo de subir, ahora mismito estoy en directo. O sea, que pásate que seguro que vas a pasar un buen rato. Muy bien, una vez que carga nos va a salir, bueno, por lo típico de las pantallas de las aplicaciones de Instagram. Vamos a hacer una review primero de la aplicación. El primer apartado que nos va a salir es uno central con un corazoncito. El segundo, el que está más a la derecha, tendremos aquí precios por si quieres comprar puntos. No les compres porque les puedes conseguir gratis. Yo siempre lo digo, yo no me fiaría, por ejemplo, en esta aplicación de meter el número de cuenta o el Paypal o lo que sea, por si acaso. O sea, gánalo de forma gratuita y ahora te voy a explicar cómo puedes hacerlo. En el apartado de la izquierda tendremos nuestras publicaciones de nuestra cuenta de Instagram. En este caso es para meter like. Tú tienes puntos suficientes, seleccionarías la foto que quieras y dices, pues mira, pues 10 likes, 20 likes, 50, 500 o incluso 1000. Esta es una de las mejores formas para obtener likes en tu cuenta de Instagram. Una vez que hayamos hecho la review de la aplicación, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que conseguir puntos, o sea, los corazoncitos. Cada corazoncito es un like que te puedes pasar a publicaciones tuyas de Instagram. Y luego veremos si realmente llegan o no llegan, ¿vale? Antes de nada vamos a ir a Instagram y vamos a ver cuántos likes tenemos, pues por ejemplo, en la última publicación. Veremos que en la última publicación tenemos 46 me gustas, pues vamos a conseguir muchísimos más. Bien, volvemos a la aplicación. Para ganar los puntos es tan sencillo como dar likes a otras publicaciones. En este caso voy a dar like a esa que me apareció ahí, esperaremos a que cargue otra publicación. Y como veremos arriba ya tenemos 17 corazoncitos, ¿vale? Vamos a darle otra vez y esperaremos a que cargue otro usuario. Ya tenemos 24, ¿queremos más? Pues vamos a volver a dar otro like. Eso las veces que tú quieras. Recomendación para que Instagram no te bloquee la cuenta. ¿Qué vas a tener que hacer? Tú, da likes a publicaciones como si lo estuvieras haciendo desde tu cuenta de Instagram. ¿Cómo? Pues dejando más o menos un tiempo entre publicación y publicación de unos 10-15 segundos. ¿Por qué? Porque si lo haces muy rápido Instagram dirá, esto no es una acción normal. Una persona no está todo el rato like, 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 like así todo el rato. Así que deja 10-15 segundos entre publicación y publicación. Le volveremos a dar me gusta, esperaremos a que carguen los puntos y como veremos pues ya tenemos 38 puntos. Si nosotros quisiéramos pasarnos likes a nuestra cuenta de Instagram, iríamos al apartado de la izquierda que os he dicho antes, pero por cierto, ¿vale? Si hay una publicación que no te gusta y no quieres darle like, te la puedes saltar, ¿vale? Dándole al apartadito que tienes al lado del corazón. Le das así, te va a buscar otro post que te pueda interesar para dejarle un like. Una vez hecho eso, vamos a ir al apartado de la izquierda del todo y aquí tendremos nuestras publicaciones. Como veréis, tenemos 46 likes en esta publicación. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir pues a la opción que queramos. Tenemos 38 corazones, pues voy a meterle 20. Vamos a seguir acumulando puntos para poder pasarnos likes a nuestra cuenta de Instagram. Vamos a mirar antes los precios que tienen. Pues por ejemplo, para 10 likes son 100 monedas. Abajo pone que necesitas 100. Para 20, 200. Para 50, 500. Pues más o menos lo multiplicas por 10. 10, 100. 20, 200. Vamos a conseguir el mínimo que son 100. Bien, una última publicación y llegamos a las 100 monedas. Bueno, llegamos a los 100 corazoncitos que son los 100 puntos. En este caso tenemos 101. Si te sale este mensaje, simplemente le darías al botoncito de abajo y te va a buscar otra publicación, ¿vale? O sea, no te preocupes porque te salga ese mensaje. Bien, una vez que tenemos los puntos suficientes, pues vamos a meterle 10, ¿vale? Vamos a mirar antes de nada cuántos likes tiene. Si vamos a la publicación y actualizamos, veremos que sigue teniendo 46 me gustas la publicación. Y si volvemos a la aplicación, canjeamos los 10 likes. Esperaremos a que nos resten las monedas, ¿vale? Nos hemos quedado con una moneda. Y vamos a ir a Instagram. En el apartado de notificaciones vamos a actualizar y veremos que, bueno, pues de momento ya nos han llegado unas notificaciones de likes, ¿vale? Vamos a ver si teníamos 46, ¿cuántas tenemos ahora? De 46 actualizamos y pasamos a 63 likes. 64 y alguno más, nah, se queda en 64. Veréis que es una aplicación muy sencilla para conseguir likes en Instagram. Creo que está bastante bien. Recuerda lo que te digo siempre. Hazlo de poco en poco. Cada 10 segundos, 15 segundos, empiezas a dar likes a publicaciones para ganar puntos. Si no lo haces así, lo único que va a ocurrir es que Instagram te bloquee por hacer acciones demasiado rápido. O sea que, por favor, tómatelo con calma. Recuerda que si siempre me apoyas en estas aplicaciones metiendo mi código, haciendo que gane puntos, esto lo voy a poder canjear a vuestras cuentas. Únicas condiciones. Sígueme en Instagram y sígueme en Twitch. Y por favor, si estás viendo el vídeo nada más que le he subido, pincha en el enlace de Twitch de la descripción porque ahora mismo estoy en directo, pues ya sea charlando, jugando, regalando puntos del canal. Un montonazo de cosas que puede que te interesen, así que por favor, pásate. Yo espero que apliques esto poquito a poco, que te sirva y que si por un casual tenías 10 likes por publicaciones, pues que puedas tener por lo menos 50 por publicaciones. Más o menos que sea equiparable a los seguidores que tienes en Instagram. De verdad, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Y recuerda en la caja de comentarios comentar tu chiste, ese chiste que me haga reír y le haga reír a los demás para que te dejen un like seguido de tu cuenta de Instagram. No pongáis enlaces porque se bloquean automáticamente, así que simplemente el arroba con el nombre de vuestra cuenta. Cuenta cuantos chistes quieras, cuantos más mejor, pero no los repitas porque entonces no valdría. Muchas gracias por haber visto este vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.